Para simplificar una fracción, siempre empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en cifra par, entonces sí, a cada uno. Arriba sería 26 entre 2, que es 13, y abajo 52 entre 2, que sería 26. Ahora, ya no se puede entre 2 porque arriba ya no termina en par. Por ejemplo, arriba el 13 no se puede dividir ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, pero sí entre 13, ¿verdad? Entonces sí se puede entre 13, el de abajo también, así que a ambos entonces. Arriba 13 entre 13, a 1. Abajo 26 entre 13, a 2. Y siempre que queda un 1 arriba, es porque ahí termina. Así que el resultado sería entonces un medio. Gracias. Gracias.